¿Qué pasa? Basta ¿Uno? Ya basta Ya basta, digo ¿Uno? ¿Qué digo? Dos, tres Treballar Dos, jugar Lola Va ¿Qué toca, Lola? Treballar ¿Quién es el teudinar preferido, Lola? Uno, coche, dos metros ¿Vale? Uno Primero al coche Y después al metro ¡Muy bien! Mira Tú vas primero metro Después a casa A casa Primero metro Y después casa Muy bien, vamos Coche Campo Comer Mira, Marcos, mira Mira Ahora nos vamos con el coche Al campo A comer Campo Coche Y comer ¿Vale? Listo Pasear Terro ¿Tú ven? Mira Mira Anem a Tí Pasear Perro Tí Vero ¿Anem? Sí A ver, chica Mira 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 Tí ¡Vamos!